Youngblood, this shit is fire Soy de chupa chup, escucha los lilop Lo hacemos todos los de weekend, les gusta el pop Ella me hace sentir que estoy en el top Top, top, top No todas son una puta Pero esa puta chupa 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 Yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa 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 Yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa 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 Yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa 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 Y me la come, me la come Ese culo está grande, me la pone, me la pone Y yo, elige más posiciones Tú sabes, está dura, pero tengo más opciones Y yo, esa faith down Me gusta que me la chupes con cara de síndrome step down No let me down Como a la droga, baby, te voy a buscar Te voy a buscar, me vas a ubicar Esta es mi cama del día y hoy te voy a dar Dime lo que pasa, porque yo no sé qué pasa Porque cuando no vienes me voy a cagar En todo My, busque amor y no hay La única opción es gastar en ti Damn bitch Ey, ey, me gusta la vaina Viendo paranoia Me voy a pirar de aquí Yo, behind on me Yo Ey, ey, me gusta la vaina Viendo paranoia Me voy a pirar de aquí Yo, behind on me Yo Puta Puta No todas son una puta Pero esa puta chupa, 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 chupa Y yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa, 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 chupa Y yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa, 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 chupa Y yo, no todas son una puta Pero esa puta chupa, 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 chupa Sur de chupa, chup, escucha Loli Love Lo hacemos todos los de Weekend, le gusta el pop Ella me hace sentir que estoy en el top Top, top, top Sur de chupa, chup Escucha Loli Love, lo hacemos todos los de weekend, le gusta el pop Ella me hace sentir que estoy en el top Top, top, top